que teníamos una invitada. Y aquí está, para aquellos que nos están siguiendo a través de la página y o cámara, www.diariosanrafael.com.ar Estamos con Andrea Juárez. Hola, Andrea, querida, ¿cómo estás? Gusto recibirte acá en los estudios de FEMEBOS y gracias por los regalitos también. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por recibirme acá. La verdad que, bueno, es muy importante para mí, así que muchas gracias por esta oportunidad. Te decía, por las dudas, vamos a arrancar la nota sincerándonos. ¡Wow! ¿Viste que es fuerte arrancar una cita? Muy bien, muy bien. Arranquemos sincero. Arranquemos sincero, dale, dale. Por eso en la cita... Me encantó, me encantó, dale. En la cita me va mal, porque apenas, hola, ¿qué tal? Buenas tardes y me sinceré. Muy bien. No, porque pensábamos hoy con la situación climática de que hay mucha gente que no sale de su casa, obviamente tratando de evitar cualquier inconveniente. Así que no esperábamos que vinieras, así que felicitaciones por cumplir con la palabra. Muchas gracias, acá estoy, acá segué. Bien, les cuento que Andrea es maquilladora artística. Exacto. Y yo les decía recién, presten atención, papis, porque desde hace un tiempo, aquí a la fecha, se ha dado una tendencia que tiene que ver cómo le pintan a la carita a los chicos. Exacto, sí, sí. Algo que se ve muy lindo y que lo hemos visto muchas veces en Facebook y ahora cada vez más los padres están, no solamente padres, abocados a que puedan sus hijos tener y graficarlos, sacarle una fotito y filmarlos así. Contame cómo arranca esto y cómo se llama en concreto esta práctica. Bueno, te cuento un poquito. Dale. Este emprendimiento se llama Sonrisitas de Paz, maquillaje artístico. Este nombre lo tiene por mi hija, que es Paz. Así que, bueno, esta actividad yo la estoy desarrollando en este momento en el Parque de los Niños. y comenzó todo como maquillaje infantil. Exclusivamente para nenas. Exclusivamente para niños porque, bueno, ellos son realmente mágicos, así que, bueno, es también algo muy divertido y a ellos les gusta mucho y a mí también, por supuesto. Así que, bueno. Cuando decís lo mágico, vos sabés que fue lo primero que se me cruzó cuando empecé a ver estas imágenes de nenas o nenes, que obviamente es una cuestión artística, no es que me pinto la cara, ¿viste? Que a veces los nenes, cuando los descuidas a cierta edad, te agarran el lápiz labial y le entran a dar. Esos son fanáticos, fanáticos, les encanta. Sobre todo a las niñas. Estamos hablando de algo artístico, digamos, que se les hace ciertos dibujos y demás, y tiene que ver con una cuestión mágica, sin lugar a dudas. Tal cual, tal cual. Una vez que yo estoy en mi puesto, digamos, en mi lugar, y ellos vienen a ver, yo trabajo a través de una carpeta donde tengo algunos patrones a copiar para que ellos se elijan. Y, bueno, una vez que ellos ya están sentados conmigo, ya conectamos en una conexión ahí mágica y súper divertida. Ellos me cuentan sus cosas y yo los tomo con total seriedad. Para mí son, en ese momento, una cuestión totalmente seria. Escucho lo que me dicen, me cuentan todo y me encanta. Debe ser así, porque no debe ser fácil, digamos, que por lo general un nene de qué edad, por ejemplo, ya está pintado. Y van a partir de tres, se pintan los niños, sí, que ya se quedan más quietitos, que les gusta, que deciden. Y después hasta los diez. Yo he ido incluyendo de a poquito diferentes cosas que veo que van funcionando. Ahora ya estoy metiendo, tratando de meter algunos tipo tatuajes pintados. Entonces ahí ya se van copando un poquito más porque está bueno, ya es para los más grandecitos. Aparte, digo, con los chicos de tres o cuatro, me imagino que debes tener un temple, un espíritu especial, porque por ahí los chicos, ¿viste? Es un tema cuando los papis quieren llevarlo a la peluquería a los chiquititos, digo, ¿no? Claro, hay que tener ahí un... No cualquiera, no cualquiera. Una conexión. Sí, a mí me encantan. La verdad que yo les agradezco todo porque cuando ellos me ven y se fascinan de verme, digo, ¡ay, qué bueno! Claro, te hacen sentir especial. Claro, me hacen sentir especial y yo trato de hacerlos sentir especial a ellos, a cada uno de ellos. Realmente, en cada maquillaje, yo lo doy todo. Te aseguro que lo doy todo. A veces, bueno, hay cosas que funcionan mejores que otras, pero, bueno, yo realmente intento que sea el mejor maquillaje que se puedan llevar en ese momento. Para, si hay algún papá o mamá que se está preguntando, ¿con qué tipo de pintura? Porque supongo que no se trabaja con cualquier pintura porque te puede hacer daño, digamos. Claro. ¿No se trabaja con un material especial? Se trabaja con un material especial, es un maquillaje artístico para niños. Las pinturas que yo utilizo son hipoalergénicas. Algunas de las pinturas que consigo acá en San Rafael, algunas, bueno, las tengo que mandar a pedir, pero es todo hipoalergénico. Yo les cuento a los papis cuando están ahí que si se duermen o lo que fuera con la pintura, no hay problema porque ellos, por lo general, no se la quieren sacar. Claro. A la pintura. Y el tema es que no se quieren lavar más la cara. No se quieren lavar la cara. Imagínate, seis meses y el primero se había laído la cara. Y dicen, nene, lavate la cara. No quiero. Se me va a borrar el unicornio. Se me va a borrar el unicornio. Con lo que nos gustan los unicornios. En Sonrisita de Paso somos fans de los unicornios, de las hadas. ¿Qué es lo que más piden los niños? O vos, por ejemplo, claro, hay que ver también el criterio del niño, porque el niño por ahí te puede pedir, hacerme la cara de Bin Laden. Y decir, bueno, no, pará, nene, vas a tener problemas. ¿Cuál es el criterio? Y no, bueno, por lo general, lo que está para las nenas, que está a full, son los unicornios, que nos encantan los unicornios. Así que estamos a full. Después tenemos algunas superhéroes que también les gusta. Y para las nenas, los clásicos que no pasan nunca, como el Hombre Araña, por ejemplo. Mucho Hombre Araña. Mucho Hombre Araña. Me gusta mucho el Hombre Araña. A mí también. Capitán América. Bueno, y todos los superhéroes. También tenemos esos pedidos invertidos que a mí me fascinan. ¿Cómo es eso? Que vienen las nenas. Ahora yo veo niñas de mucha personalidad que piden, bueno, quiero a la Hombre Araña o quiero... Quiero a Marilyn Manson, imagínate. O quiero un tatuaje de araña. La nena que sale de lo convencional, que me encanta. Ellas saben lo que quieren, cómo lo quieren, el brillito acá, más allá, todo. Y los nenes que también les gustan cosas diferentes, como mariposas, por ejemplo. Y que, bueno, se ve que estamos entrando en otro tipo de niños con otras cabecitas. Vos sabés que sí, mirá qué lindo lo que decís, porque es un detalle, pero si uno lo pone en la balanza o en el aspecto de la mentalidad, que lleva otros tiempos, por supuesto, ¿no? Antes te acordás cuando, y retrocediendo un poquito en el tiempo, el color rosa era exclusivo de las nenas. De las nenas. Y el azul de los nenes. En mi barrio, si te veían con algo rosa, te bulineaban hasta fin de año. Bueno, ahora falta igual pocos para fin de año. No fue el mejor ejemplo. Bueno, te bulineaban todo el año, ¿entendés? Es verdad, es verdad. Y es una locura que... Sobre todo a los nenes. Sí, que por los colores nos hagamos esos daños. No hay que nos prohibir, nos privemos de los colores. De los colores, sí. Hoy creo que se ha roto esa barrera. ¿Vos cómo lo ves? Sí, sí. Yo veo niños distintos, o sea, totalmente comprensivos, con otras mentalidades, otras cabezas. Y creo que tiene también mucho que ver con cómo estamos abriendo nuestras mentes también los padres, ¿no? Total, total. Ya que yo veo, o sea, en el accionar con los niños, que gracias a Dios son los menos los padres que chicanean a los niños por los colores o por las mariposas o ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Y está bueno que vayamos creando esos niños un poco más libres, menos discriminadores, prejuiciosos. Porque encima no es el prejuicio del nene. O sea, nadie de nosotros ha nacido con prejuicios. Son prejuicios que hemos ido adquiriendo generación tras generación. De lo que el grande va incluyendo en ese niño. Ellos te puedo asegurar que son mágicos, hermosos, transparentes y llenos de una energía pura. Y bueno, yo la verdad que los amo. Sí, si no, no hubieras elegido este trabajo. Imaginate si no tuvieras la paciencia, el cariño y el afecto. Entonces, en este sentido, hay una especie de cartilla. Claro, donde trabajamos. De librillo. De librillo, exacto. Donde yo lo tengo a disposición de ellos. Ellos eligen, van eligiendo y bueno, ellos me transmiten lo que quieren y hacemos dependiendo de lo que ellos quieren, ¿no? Bien. El tiempo más o menos, obviamente tiene que ver con el dibujito que se quieren hacer, ¿no? Con el dibujo, exacto. Con el tamaño, pero más o menos nos demoramos entre 10, 15 minutos. El 4 de diciembre, ¿verdad? Corregime si no es así. ¿Vas a estar justamente en el parque? El 4 de diciembre tengo para anunciarles a todos mis clientitos, clientitas, bueno, y quienes estén en el parque en ese día, que voy a estar haciendo un día free, digamos, un día libre, que he denominado Maquillando Ando. Me encantó el nombre. Y que va a ser para pintarse totalmente gratis. Voy a estar toda la tarde a partir aproximadamente de las 16. Voy a estar ahí, esperándolos para maquillarnos. Y bueno, de esta manera arrancar la temporada y que, bueno, nadie se prive de... De la magia. De la magia. Porque a veces ellos, por una cuestión, bueno, de tiempo, de los papás, y que, bueno, obviamente que hay diferentes cosas que ellos quieren todo el tiempo, bueno, por ahí no se pueden pintar por diferentes motivos. Así que, bueno, que se acerquen. Esto va a ser el sábado 4, a las 4 de la tarde. El martes 4, martes 4 de diciembre. ¿En qué zona? En el parque infantil. Yo estoy, por lo general, en frente del teatrín, donde se hacen diferentes shows. Así que ese es mi lugarcito en el parque, así que yo los voy a estar esperando ahí. ¿Desde las 4 hasta...? Hasta... Nos vamos a quedar toda la tarde. Hasta que nos echen. Bien, esto es totalmente gratuito, así que vayan. Esto va a ser totalmente gratuito y, bueno, es lo mínimo que puedo hacer para ellos, que la verdad que me han dado tanto y que, bueno, hoy están sosteniendo todo este emprendimiento. Te consulto. ¿Te ha pasado alguna vez que algún papá dice, yo también quiero? Porque por lo general es el nene que dice, quiero, quiero, quiero. ¿Te ha pasado algún papá que dice, yo también quiero? Sí, 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 ha pasado. Ha pasado. Y también a los papás y a todos los invito que vayan, que se acerquen porque el mundo de los colores, del maquillaje y del jugar no tiene edad, no tiene límite. Así que está bueno. Ha pasado también de que han llegado algunas delegaciones con personas mayores y me han pedido pintarse el pelo y demás. Así que, bueno, siempre que se acercan, algo divertido surge. Bien, y además, atención, porque ayer me contaba, ya vamos a pasar a algunos, si querés, algún teléfono o algún Facebook o tu red social para que puedan hacer contacto y si tienen alguna inquietud. Que estabas escuchando ayer el programa cuando hicimos una nota con una señora de un merendero, creo que se llamaba Rocío, ella, Mamis del Corazón. Mamis del Corazón, sí. Y me contaste un poco que estabas interesada por ahí si hay algún merendero interesado en querer contar con vos también, ¿cómo en serio? Sí, hace un tiempo atrás la idea era participar con algún merendero o con algún jardín maternal para ir a pintar también y poder llevarle esta actividad a esos niños que por ahí no tienen tanto acceso al parque. No, a veces a la comida. Imagínate, por eso digo, mirá qué lindo, porque el merendero se ocupa de algo que es básico y esencial, que es el alimento. Y eso es importante, pero también es algo importante, la pancita llena y la magia. Porque no puede ser que un chico de 5 años esté triste, que un chico de 5 años llore, digamos, por una cuestión económica. Claro, claro. Esos problemas son nuestros, de los adultos. De los adultos, exacto. Y de última, si un chico tiene un problema, que sea por un caramelo, porque Papá Noel no llegó, no sé, o los Reyes Magos, si te portaste mal. Eso, la magia y la fantasía. Por eso creo que es muy importante lo que decís. La tarea de los merenderos, ni hablar, pero también la magia, ¿no? No es solamente la pancita llena. Claro, poder llevarle esa pequeña cuota de alegría y, bueno, de fantasía. Y que realmente, bueno, a mí, como en este momento, como la persona, el artista que lo hace, autodenominándome artista, me llena el corazón por completo, me encanta. Y, bueno, me da muchísima más fuerza para seguir y para... Este ha sido un buen año. ¿Hace cuánto que estás dedicándote a esto, André? Que me dedico a esto hace dos años. Dos años y unos meses. Ha ido creciendo. Lo he notado yo por las publicaciones y demás, ¿no? Sí, sí, sí. Yo estoy tratando de capacitarme. Esto es un camino que no tiene techo. Así que está buenísimo porque sigo aprendiendo y, bueno, siempre abierta a, bueno, adquirir todas las técnicas que se puedan y todo. Sí, porque en lo artístico siempre van surgiendo cosas nuevas y es bueno estar actualizado, ¿no? Hay que mantenerse actual, tal cual. Bien, si querés, sí, perdón, decime. También a Loe, ya que estamos, quiero aprovechar para, bueno, convocar a todos, a aquellos artistas que también hacen esta actividad, a que, bueno, a conectarnos, porque yo creo que, bueno, acá tenemos un muy buen nivel de arte y que podemos hacer algo por ahí grande. Así que, bueno, está bueno. Está bueno que lo digas porque has viajado un poquito, creo que has estado viviendo en otros lugares incluso, ¿no? Sí, he estado viviendo en otros lugares, estuve viendo Colombia, estuve viendo Mar del Plata, bueno, y de ahí que uno va viendo diferentes cosas y que, bueno, está bueno. Y por acá, por ahí, acá somos un poquito más reservados con lo que hacemos o por ahí la gente lo toma como hobby, entonces lo dejamos un poquito de lado. Pero, bueno, está bueno si nos juntamos y juntamos fuerzas. Juntos seremos más. Seremos más. Sonó un eslogan político, casi te diría, ¿eh? Juntos somos más. Juntos somos más. De ningún lado lo escuché, ¿eh? Y no sé si resultó después de todo. Bueno, si querés nos contás, aquellos que quieran ponerse en contacto contigo, ¿cómo pueden hacerlo, niña? Bueno, yo tengo una página, una página en Facebook que se llama Sonrisitas de Paz. Sonrisitas de Paz. Sonrisitas de Paz. En Instagram también estamos. Y mi teléfono, mi WhatsApp es 2604-23-4179. Bueno, si alguien tiene alguna duda o algo, se olvidaron los datos, se ponen en contacto con nosotros y hacemos el puente para que puedan tener el contacto con André y todo su mundo mágico. Y su mundo mágico. Yo creo que está para un programa de tele infantil. Atención, directivos de los canales de televisión, acá está la futura Yusha Cuyana. Ah, ¿qué te parece? Yusha Cuyana, ¿eh? Tomá, para vos, ¿eh? Yusha. Bueno, André. Ahí va, Yusha. Recordame la invitación. Se tiene que ir a pintar, nosotros la estamos reteniendo acá. La invitación para el 4, recordame. La invitación para el 4 es a partir entonces de las 16 aproximadamente horas en el Parque de los Niños, martes 4 de diciembre. Voy a estar ahí toda la tarde esperándolos para maquillar a mis niños. Bien. Dama, querida, ha sido un placer tenerte. Muchas gracias. Gracias por los regalitos, ¿eh? Por favor. Nos mantenemos en contacto. Estamos, damas y caballeros, con la artista local, maquizadora artística de niños y no tan niños, ¿eh? Bueno, sí, mira, para meter el último bocado. Bocadillo. No quería hablar, no quería hablar al principio. Y ahora, ¿cómo le cerramos el micrófono? ¿Cómo le cerramos el micrófono a esta chica? No, quería contarles también que esto, bueno, se ha ido extendiendo y el maquillaje infantil. Hemos pasado también ahora el maquillaje de quinceañeras con pinturas de neón. Esto es un servicio nuevo que estamos lanzando. Está bueno, dice el operador, ¿qué se ha maquillado? ¿Usted ha probado? Muy bueno, ¿no? Ah, lo ha visto, ¿no? Lo ha visto. Lo ha visto. ¿Viste que está buena? Bueno, también he incluido spa de nenas para las niñas más grandes, que ya el maquillaje infantil por ahí les resulta demasiado infantil. Y para los niños, barra de tragos. Por supuesto, sin alcohol. Ah, obviamente. Imagínate. Con tatuajes para ellos. Se caía todo lo que habíamos hablado. Todo lo que habíamos hablado se caía. Y alcohol gratis para los niños. Pero usted está siendo un poco contradictoria. Pero, ¿qué me está diciendo? Bueno, gracias, André, por la visita. Muchas gracias a vosotros. Seis de la tarde, veintiséis minutos, hora en todo el país. Vamos a algo de música, damas y caballeros, y casi ya volvemos con la parte final de nuestro programa. Adelante, señor operador. Adelante, señor verbador. ¡Gracias!